¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 19, hoy vamos a ofrecer un nuevo partido Espero que les guste y vamos por más ¡Dale Agus! ¡Listo! Fijate si está Huracán Sí, obvio, bro Sí, el primer día de vuelta A ver, poneme internacional, no No, el resto del mundo no Vos elegí, dale ¿Cómo? No, Argentina Tienes que decir Argentina Ah, sí Vos Solorenzo ¿Está Huracán? Sí, ya lo vi, ya lo vi Dale, bien, bien, guau No, yo el rojo Ah, no No, este está bien ¿Qué es el rojo? No, yo, este Listo La suplente, bien ¿Qué pusiste? ¿Le largaste? Bueno, no importa Te gano igual No, igual No, igual No, igual Ponerle Ponerle botón de start Ah, bueno Está bien Ah, Martín se acaba No, está bien No, está bien Vamos Para, para Vamos a Vamos a Vamos a Eh Ah, jajaja Hijo de puta Hola Dale Empezá, empezá, empezá Es impresionante Vamos a ver A ver con qué patear Ojalá Ya va siendo hora De que la pelota entre al campo Para que juegue Huracán Y San Lorenzo De Almagro Toma Y así le pega la pelota Esa pelota No Qué suerte Oportuna Intensión Dios mío Esto parecía falta Pero de Temprano en el partido Una falta Que señala el árbitro Amarilla Dice el juez Y bueno Otra de estas Y se va para la calle Ah, dale Para, para, que le cambio Le cambio las Eh, configuración Configuración De, no Ah, sí Para No, no, no Sí, sí, sí Es configuración De control Ah Ah, sí Eh, R2 Listo Ah, sí Ya está Listo Ah, con que vamos a la lenza Bro, así quedamos Uy, ya la tiro libre Sabés qué Acá tenemos la repetición Mario de la acción A ver la rep A ver la rep Ahí está Y se adelantan Cooooool Tua Ya veremos Cómo se desenvuelven Los equipos A ver la rep Poneme la rep No, sí, ya sé No se acerque a ninguna fiesta, ¿no? Ojo, el arquero al menos sabe el día que tiene el jugador ¿Qué pasa? Ahí está Se viene la garza ¿Lo ves? Se va a escapar por la línea de cal Mmm Ojo, quedó pasada Parecía bueno el centro Pero terminó con un rival ¿Por qué? Para, 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 para Para, para Dale, dale Sí, sí Estoy llegando, bro Se llegando Tiene poca batería Creo que tiene poca batería No, pero lo cargas al mismo tiempo Ah, sí, buenísima Buenísima Sí, sí No, no te voy a hacer tanto Sí, seguro Obvio, bro Obvio Olvídate Olvídate ¿Sabes cómo estamos acá? Ay, joder Replay Este Buenísima 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 Ahí se viene Y se cerró la clava Bellísima ¡No! Está bien Bro Yo te voy a decir una cosa El sábado El sábado te voy a jugar al FIFA 17 9 de la compu La pese con los mandos de Evox Y vas a ver Vas a ver que yo también Sí, bueno Ese arquero Se va la pelota Y esto es tira de esquina Ah, yo Vale, bro El sábado jugamos Dale Te hago vuelta Dale Ah, y también tengo preparado Para vos el muerte a coma A ver si sabe jugar Obvio que no sabe Pero Te vienen de tener el partido Señores El árbitro está Seleccionó No sé Te doy 20 pesitos Te doy 20 pesitos El lesionado Este es el que estoy lesionando Ponee Ah, no, no Ya no, ya no tení Ya no tení La ambulancia Sí La ambulancia ¿Cómo que no sé malo? ¿Qué hice? ¿Qué hice, bro? Es espectacular Hay un jugador en el suelo Y hay que ver lo que tiene No, no, no Soy malo Te estoy diciendo que te doy El jugador lesionado Ha abandonado ya el terreno de juego Y ahora van a reanudar el partido Con un bote a tierra Es una lástima Que hayas tenido que retirarse Del campo por lesión Pero bueno Te lo vamos a hacer Ah, vos decís por la piedad De tu mano O no O no O querés que no te des piedad Odio la lluvia Y muchas cosas, bro Te podés comprar Muchas cosas Bueno, está bien Voy juntando y te doy 50 Está bien Te doy 50, bro Está bien Te doy 50 Pero dame tiempo Es tanta la presión Sobre su rival Que el público Sigue cantando Y apoyándolos Le pegue y pasa cerca La pelota No Va De Steam Si puede ser Bueno Si me ganas Te doy un juego de Steam Pero si yo te gano Vos me tendré que dar Un juego de Steam Ahí sí Listo Ponemos un juego de Steam Cada uno No, no, no Juego de Steam Juego de Steam Me sale más barato De las ofertas Y un montón Ah, tengo que pagar eso De Mercado Libre Agus Ahí va la pelota Suelta por el campo No, eh, sí La tengo la boleta Pero no No tengo la plata Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Después del domingo Veo si lo hago Alejandro El problema El cortiro No Viste Viste El Ark Ah, el Ark Eres Ah, ok Bueno, si hay oferta Para Navidad Te lo compro Si es que Si es que Que me ganas Si yo te gano Yo quiero un juego Hola Hola Ahora estoy viendo Una sorpresa Me pasó a mí, eh Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba Se dio Tsunami de oportunidades En el área Se ha cortado La jugada Dale, dale, dale Y llegó la pelota Y le costó mucho El Ark sale Bueno, entre Creo que entre Ciento, doscientos Pero voy a esperar La rebaja Está bien Pero sí, sí Está bien Si me ganas Está bien Pero vamos a hacerlo De países De países Comunidades O sea Sin usar el Brasil Sin usar el Brasil Porque Si no nos peleamos Porque yo quería Usar el Brasil En mi casa Por eso Sin usar el Brasil Si no nos peleamos Igual bien En dos partes Me tenés que ganar En el FIFA Y en el Mortal Kombat Ahí son dos partes Bro Va a jugar por el costado Centro que quede en el rival Pero no lejan el peligro Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Solo FIFA Bueno, está bien Porque no podés No, no No tenés miedo De hacer el moto Como Está bien FIFA está bien Bueno, FIFA y peso O FIFA solo ¿Parece que he confundido Los colores De la camiseta A ver si logra aprovechar El espacio Más pegadito FIFA a la raya FIFA o FIFA O FIFA solo Ay FIFA, bueno Dale Dale Dale, sí, sí, sí FIFA Hola Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Se la lleve Bien Tres minutos más Le está sumando el árbitro Ahí llegó justo a tiempo ¡No! La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con ganas Validate Vamos por un minuto Buena decisión la del árbitro Y tiro libre Yo lo aviseo a todos Álvarez A más chicos lo aviseo Aparte de Lucho El árbitro que dice ¡Cata! Y 1-0 ¡Au! 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 ¡Uf! Todos los goles que me perdí Está igual Este es el decisión Lo que dice Está bien No, sí Eso sí Tenés razón Para que en el otro partido Fue En la ida Se lo hice en contra ¡Ay no! Casi en contra Vamos bro Vamos bro Vamos bro Vamos bro ¡Qué balón metieron! ¡Y la va a tener! ¡Oh! Si Acá Pase Era buenísimo Alta Fuego ¡Oh! Y le sigue La muestra La muestra La domina La tiene Se la hace Se la hace ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta! ¡Falta! ¿Pero hay falta? Sí, obvio que hay falta Bro ¡Pero Dios! Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Ah, empezaba a quedarme Una rata Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ahí está Ahí está La tiene Lo toca Se fue la pelota Algo más para decirlo A moverla desde el fondo ¿Otra apuesta más? Aparte No, nadie sabe Si voy a perder O voy a ganar ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Noooo! Se quiere matar Uy, ya está Aún moriste No debería Hacerme este gol Ya está Moriste ¡Eh! ¡Qué caramba! ¡Holy! Dale, dale, dale Fuera Buenísima 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 No, ¿qué hice? Sí, buenísima ¡No! Fuera Se viene el saque de manos La otra la vamos a poner 5 minutos Ok, si no tarda mucho Sí, creo que sí Siguen arriba por uno Pero tendrían que ser más Sí, sí Si marcan otro Habrá otra diferencia Pero de momento Es seguro Sí Buenísima Entra solo contra el arco No podés Dale, otra vez Buenísima Buenísima Esca Fue esta guanchope Ah, no, guanchope Está en boca Si tengo guanchope Te hago golazo Pero de una Ah, de una Penalazo Penalazo Roja Roja Buenísima No pudo evitar Pará Te digo, Fernando Que es una excelente oportunidad Para convertir, ¿eh? Sí ¡No! Y ahí se va la pelota Para que se repita de nuevo el coro Vamos por este Listo Punta del obelisco Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ahí se viene el disparo Toma ¿Quién fue? Salazar, que no te odio, Salazar Uh, alto, alto superclásico Ah, estaba a la quinta A la quinta expulsión Ya perdés todo Dale Pobla X Vení Vení Interceptando el pase Faulazo Referí Ah, la muestra Ah, la tiene La domina La mete Se ha cruzado Se ha cruzado en el camino de la pelota Corner Buenísima 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 La manda La domina La muestra Policio No Parece Parece como No minutos se termina que no la llame ya para su cumpleaños que le acabo de regalar no pelotaje a la policía no que no se confía en tanto fernando porque las posibilidades de aumentar en el marcador existen quedan seis minutos a continuación el lateral carro bien para acá no a sacar desde el fondo ahora no la monte lo dejo buenísima malísima sin problemas el balón por el arquero bueno buenísima buena el triño jugada desperdiciada rechazan la pelota estar en muy buena posición con este saque de banda no no dijeron que se iba a reunir que puede conseguir con ella y nadie se dio aparte de Lucho por lo menos Lucho un gran defensa actuando tal cual lo que es grande Oribeira han llegado muy bien no pierdo yo pero bueno pero al menos aposté yo sé de corazón que pierdo yo pero bueno y se terminó el partido terminó el partido terminó el partido ahí está ah si yo acabo con seis pasa lo mismo que uno que siempre cuando termina el partido no 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 lo corta pero corta el mismo momento lo corta bueno aquí hemos terminado este partido de ida espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse y y en un rato ahora establecemos con la vuelta así que me despido un besazo un saludo y chau chau bueno pausa no vale no no detener no